De acuerdo al último marco de restricciones que anunció la provincia de Córdoba, desde mañana los bares van a poder ampliar el horario de atención y de las 19 va a pasar a las 23. Y además van a poder tener aforo al interior de los bares, que era algo que hasta entonces no estaba permitido, con cuatro personas en cada mesa. Pero, claro, se ha presentado en las últimas horas una cuestión que los bares quieren aprovechar. Es la final de la Copa América con Argentina y Brasil y la posibilidad de trabajar algo más, en lo que respecta a horarios y a cantidad de gente. Bien, pero vamos a consultarlo a José Luis Collado, de la Multisectorial de Actividades Económicas de Córdoba. José Luis, ahí te estamos viendo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal a toda la audiencia? Bueno, contanos, lo decimos acá al comienzo, el fútbol todo lo puede. ¿Se van a flexibilizar algunas situaciones en los bares para el sábado, para el fin de semana? Ante todo, le comento que somos la Cámara Provincial, que ante la desaparición o en actividad del COE, hemos encontrado como medio de provincializar estos asuntos la Municipalidad de Córdoba. Generalmente la provincia articula con la Municipalidad de Córdoba y a su vez con la Municipalidad de Río Cuarto y las más importantes de la provincia, en la toma de decisiones está todo consensuado. Pero es por ello que nos dirigimos a la Municipalidad de Córdoba. Con placer, con alegría, hemos recibido la noticia, la habíamos pedido, la habíamos solicitado, que la Municipalidad de Córdoba interpreta que las 23 horas, que es el cierre, es el ingreso del último comensal, con lo cual el cierre va a ser a las 24. El cierre de los locales va a ser a las 24. Y por otro lado, nos autorizarían la mesa de seis. La mesa de cuatro es muy compleja para la gastronomía, es una mesa muy cortada que realmente no nos permitía trabajar. A su vez, además de esto, hemos solicitado una extensión horaria particular para el caso del partido de Argentina, porque de haber alargue o penales, estaría cerrando el partido 23.30 y no podría ninguna Municipalidad hacer un operativo de cierre en 20 minutos o desalojar la gente, pensar que hay que cobrarle a toda la gente al mismo tiempo. Entonces, la Municipalidad vio con buenos ojos hacer un cierre a la una, lo iba a consultar con la provincia y en unos minutos nos estaremos juntando de vuelta para confirmar esta noticia. O sea, José Luis, para pasar el limpio, entonces, solo por el sábado la posibilidad de que abran hasta la una de la mañana para garantizar estas cuestiones, pero ya les habrían concedido la posibilidad de que los lugares estén abiertos hasta las cero horas y con seis personas por mesa. Correcto, correcto con un compromiso de una reunión semanal para verificar si las tasas de casos viene bajando de levantar el horario de cierre, puesto que la Municipalidad con su estadística y nosotros también, ya lo sabíamos, ¿no? El horario óptimo para desarticular la clandestinidad es lograr el horario de las tres de la mañana. Entonces, habría revisiones semanales para hacer una desescalada paso a paso en la medida que podamos cumplir los protocolos y sigan bajando los casos. Bien, bien. Bueno, José Luis, te agradecemos muchísimo este contacto. No sé, Martín, si vos tenías otra duda. No, simplemente para pasar el limpio, porque esto no es algo que se haya hablado, por ejemplo, en ciudades como Río Cuarto, pero vos lo decías bien, José Luis, ustedes lo están dialogando con la Municipalidad de Córdoba y se entiende que si la Ciudad de Córdoba logra el aval, por ser la principal ciudad de nuestra provincia, el resto de los municipios van a ir detrás con la misma normativa. Correcto. La Provincia de Córdoba, o sea, la Municipalidad trabaja en secuencia directa con la Provincia, al igual que la Municipalidad de Río Cuarto, por ende, todo se consulta, sube y baja y se va. Lo que tiene la Municipalidad es que conocen el día a día, saben que no pueden operativizar desalojos o cierres masivos a las 11 y 40 de la noche para las 12. Entonces, planteada estas inquietudes, la Provincia escucha y baja la respuesta. Gracias a Dios y en la bajante de casos, estamos volviendo a reactivar la actividad, ¿no? En la medida que se pueda. Bien. Gracias, José Luis. Un saludo a todos y sobre todo a los colegas de Río Cuarto que la vienen peleando. Ahí tenemos al colega Uri Brusta, que es el vicepresidente de la Cámara, que es un gladiador para la vuelta a la actividad. Gracias. Hasta luego.